Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la Escola por Barcelona, esta vez en un vídeo para presentaros el contenido formativo del curso de patrón de embarcaciones de recreo, curso que tiene unas unidades teóricas de las 7 a la 11, complementando las unidades teóricas de la 1 a las 6 que ya expusimos en patrón de navegación básica. Para el seguimiento de este curso debéis saber que la escuela ha elaborado una serie de manuales, en concreto dos, uno de patrón de navegación básica y otro de patrón de embarcaciones de recreo que van a permitir que vosotros sigáis cada una de estas unidades teóricas que os vamos exponiendo. Esta unidad teórica 7 recibe el nombre de maniobra y va a englobar todos aquellos aspectos referentes a amarrar y atracar nuestra embarcación en el muelle. Como podéis ver tiene tres apartados, amarras, gobierno y maniobra. El primer apartado de amarras es una recopilación de definiciones, voces manileras e instrucciones que tendréis que conocer para poder dar a bordo a vuestra tripulación a la hora de hacer la maniobra, como por ejemplo encapillar una gaza, amarrar por seno, tomar vueltas y hacer firme. O por ejemplo otras instrucciones o maniobras que podemos hacer con los cabos como es cobrar, virar, tensar, templar, amollar, lascar, arriar o largar, así como adujar un cabo. Como veis estamos en el mundo del léxico náutico. Deberéis conocer los diferentes tipos de amarras que tenemos que utilizar a la hora de amarrar el barco largos, traveses y sprints y la descripción de los efectos producidos al cobrar cada uno de ellos estando el barco atracado al muelle y teniendo en cuenta el efecto que puede producir en ellos tanto el viento como la corriente. En este segundo apartado de maniobras que recibe el nombre y se titula gobierno, debéis saber las peculiaridades del gobierno de la embarcación tanto utilizando la rueda como la caña. Conceptos como lo que es la arrancada del buque y la velocidad mínima de gobierno tendrán que quedarnos muy claro, así como lo que es la curva de evolución en marcha avante y la importancia del rabeo que tiene la copa al ejecutarla. Descubriremos efectos combinados del hélice y el timón. Recordar que en la unidad teórica 1 comentamos lo que era una hélice y un timón. En esta unidad teórica, en concreto en este apartado, describiremos el efecto combinado de hélice y timón y explicaremos y describiremos cada una de sus actuaciones a través de la corriente de aspiración, corriente de expulsión y presión lateral de las palas en situaciones diferentes. Por último, daremos una explicación de lo que es la maniobra de ciaboga, tanto a una como a dos hélices y si son dos hélices explicaremos lo que son hélices convergentes y hélices divergentes. Y finalmente el efecto que ciertos agentes meteorológicos pueden tener sobre la maniobra como son el viento y la corriente que denominamos abatimiento y deriva respectivamente. Por último, en este apartado os hablaremos de aspectos prácticos de la maniobra, aspectos que luego llevaréis a la práctica en la embarcación cuando hagáis vuestras respectivas prácticas de PER o de PNB. Hablaremos de lo que es el atraque y el desatraque, tanto en punta, proa o popa, como de costado al muelle o bien abarloado a otra embarcación. Y os explicaremos cómo hay que amarrar y desamarrar el barco, los cabos que deben darse, forma de hacerlos firmes y orden a la hora de entregarlos o recibirlos. Y finalmente os explicaremos cómo tenéis que planificar el amarre a una boya.